El hipopótamo El hipopótamo El hipopótamo El hipopótamo ¿Qué es, abuelito? ¿Qué es? El hipopótamo El hipopótamo ¿Te gusta? ¡Mamá! ¡Wow! Ahí están los hipopótamos Dice que cada uno tiene un juguete ¿Cuál es? Se está bañando Se está bañando Se está bañando Mira qué feliz está Está rocando Que se está bañando Se está bañando Se está bañando el hipopótamo Se está bañando el hipopótamo Ahí se huele Mira el hipopótamo ¿Te ve? Es el hipopótamo Creo que en el otro nos vamos a ir Se está bañando el hipopótamo Se está bañando el hipopótamo Ahí está el hipopótamo Se está bañando el hipopótamo Feliz adentro del agua ¿Se va a tomar una foto dentro para acá? ¿A más? No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede es tilapia de Mozambique ahí están los pescados se ve una tortuga, mira Tali